Y muere Pero no, no, no ha muerto, no ha muerto No ha muerto Sigue vivo Algo de poner GIFs ¿En qué sentido? En plan, como el apartado de comunidad de YouTube, ¿o dices? Pues, por ahora va a copiar el apartado Shorts Que es la copia de Tikitoko Así que, tiempo al tiempo Que, por cierto, ¿se sabe algo de lo de los esos? Porque yo, en cuanto habiliten lo de los clips Hago todos los clips del canal Pero todos Como si me tengo que pasar dos, tres directos enteros Editando en directo Me da igual Vamos, voy a ser de los primeros en hacerlo Porque eso sí que... Que sería un... Pues esta es buena, ¿eh? Trabaja con nosotros Aunque ya es lo que te faltaba Para que se funda la batería Mezclar todas las cosas Que más batería gasta Discord Con editar Vamos, yo creo que se te funden las manos Tú Haciendo eso Voy a proceder A pulsar botones Porque Tiene que haber algún botón Ah, que con este botón Se habilitaban Los pedos Pues no sé con qué botón será Es que aparece aquí Tu conocimiento de la muerte aumentó Pero no sé si eso hace algo Esos son los que más vician, tío Los que parecen pochos Sabes que dices Va Pero cómo te vas a viciar a esos Esos son los que vician ¿Qué coño? Vale Talar árboles Y hacerse sistemas automatizados De árboles y piedras Ah O sea, es un Pero rollo ¿Un idel? O O O más estilo clicker A mí el formato clicker Siempre ha sido lo mío Siempre Siempre ha sido un poco droguita para mí Un tycoon Es un idel Sí, vale Pues entonces es un clicker Que es lo típico de Al principio empiezas haciéndolo todo tú Te puedes mejorar a ti Pero también puedes mejorar Como a trabajadores O cosas Que hagan por ti Esos Esos click Sacando recursos Por ti Lo más probable Porque yo estoy viciado A cositas por el estilo De hecho Este mismo paquete De all the mods Tiene 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 cosas así O sea, aquí En los mods que tengo Hay uno que te puedes hacer abejas Para que sean empleadas ¿Sabes? En plan ¿Ves? Abeja explosiva Excavadora Albañil Carpintera No 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 Carpintero De madera Cuco de neón Cupido Tinte Tarrado de abeja ¿Dónde? ¿No? No Ah Nómada Ah Seguramente te has equivocado Por nómada, ¿no? Tiene toda la pinta Que me haría putísima gracia Tener una que sea Ah ¿Está este mod también instalado? Tío, es que hay un montón de mods Que realmente Como no te pongas a mirarlo No te das cuenta O sea Es que o te pones a mirarlo aquí O no lo ves Por ejemplo Por ejemplo Te meto una hostia De seis corazones Total Aquí habrá Aquí habrá bichos Que te maten de un golpe Literalmente Y tengas que pillar Seguramente una armadura Concreta Del mod Te lo confirmo ¿Estos cofres Tienen más sitio O son decorativos? Hay muchas cosas Hay muchas cosas ¿Estos cofres? Sí Hay un montón de cosas O sea, no es ni medio normal Claro, esto es lo del Security Craft Que es un clásico Ok Puedes hacer que no te vean En bichos concretos Esto que es Vale, cosas de decoración Muchas cosas de decoración Y aquí están las abejas Que te decía yo Todas estas son construibles A ver, ¿Algo para el Warden? Pues seguramente Ahora lo buscamos Estoy mirando a ver Que hay por aquí Mira, este pico Esto, o sea El tier Yo creo que sería lo suyo Pillar esto Rollo Llegar A esto Vale Para el Para el Warden Hemos dicho, ¿No? Sí, ¿Ves? Necesitas Esto Esto El de Sí, o sea De hecho es por lo que Por lo que estamos bajando a full Porque quiero recolectar Los máximos Minerales Posibles ¿Vale? Los máximos Para en cuanto tengamos El Todo el temita De almacenamiento Hecho Y demás Poder mejorar Directamente Todo Enferium Sí Esto Era Propicio, ¿No? En plan Bueno Se me ha olvidado La traducción Al castellano Pero Que con eso Crece Con eso Creo Creo Que crece Más rápido Las cosas Que plantas Ah, pues Esa música A mí no me pone Tenso También hay Supongo que También habrá Luna de sangre Y cosas así Por el momento Nos ha dejado Pasar de todas ¿Ya tienes fecha? ¿Temprana O El lunes? Ah Oye Pues ni tan mal Por el momento Estamos en la En la altura 36 Estoy pensando yo ¿El tema de diamantes Tocaron Tocaron El La altura O O A partir De la Altura De siempre Para abajo Es cuando Salían Hasta Si no No Sé Sé que lo Tocaron Pero no Pero no me acuerdo Cómo lo Tocaron No Eso es Lo que No me acuerdo Hostia Pues Pues entonces A lo mejor Tardamos más De lo que yo pensaba Yo pensaba Que habían puesto Que pudiese salir De entre Su altura De antes A un poquito Más abajo Rollo A menos 30 A menos 40 Vale Si han bajado Tanto Tal Pues Pues a lo mejor Hacemos Lo de los Vale Entre 16 A menos 64 ¿No? Vale Vale Espérate Pues voy a hacer Una cosa Encima que Hoy Quiero Visitar Eso Hola Chambas 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 me 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 si no y bajo tierra sigue pero este es otro pero mal que eres imbécil de verdad ah